Para la otra, no para ahí, no, dale, 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 azul, dale, va, entra Ernesto, Yoni no puedes hacer la ayuda, eso es, mételo, toma, ya está, no vale esa, azul, Darcy acuérdate, Bien, azul, va, uno, uno, dale, dale, venga, uno para uno, uno para uno, bien, dos, va, chaca, Conduce, cienes, bien, bien, dale, dale, chapa.